Muy bien, seguimos hablando de la Copa Bristol Libertadores. Sí, claro. ¿Les parece? Está rebelde. ¿Eh? Está rebelde. Está rebelde el qué? La cucarachita. La cucaracha. La vida. Pero vamos a generar una gran sorpresa para la gente. Porque si bien vamos a estar relacionados con la Copa Bristol Libertadores, muchos de los integrantes de este ranking vienen de nuestro certamen continental porque integran, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que integran? ¿Qué integran? La sección que está esperando el continente, señores. La dedicada a Wall-E Safarian. La sección del señor Safarian. ¿Puedo hacer un fe de ratas? Porque la gente se cree que se llama ¿para qué te traje Wall-E? No, no, es para qué te traje. No, no, no. Se llama ¿para qué te traje? Es para qué te traje. ¿Para qué lo traemos a Wall-E? Es otra cuestión que resolveremos a continuación. Para observar, para ser testigo privilegiado de la sección. Claro, esto es una sociedad que tenemos entre la gente y nosotros. Porque el ¿para qué te traje? Comenzó siendo pequeño. Es una frase del gran Juan Manuel Bambino Pons. Comenzó siendo pequeño, estuvo a prueba esta sección y fue creciendo. Y la gente la hizo crecer. Tanto, tanto. Ya va a venir su programa propio. Claro, esto es como un consorcio. Nosotros le tenemos que contar a la gente las novedades. Hoy estuve comentando un partido que relató a Bambino Pons y le pedí al aire que estuviera hoy con nosotros. Y por ahora no nos quiere acompañar a ustedes y a nosotros. Él es la figura. No, porque él dice que le queda un poco tarde, que se quede a dormir. Que le queda tarde. Que le queda un poco tarde el horario, que ya va a venir. Así que... Nosotros vivimos tarde, vivimos con un milenio constante en la vida. Sí, nosotros estamos trastocados de horario, pero el Bambino tiene un horario un poco más normal. Entonces, desde el termino del partido, después deje de aplaudir. Ya va a venir el Bambino, la presencia del Bambino que ya va a venir aquí, al Para qué te traje. Quién sabe cuándo. El señor Zafarián no se anima, así que yo pongo la cara. Se viene lo que espera el continente. Para qué te trae... Wally. Ah, no, Wally no. A ver, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos. ¿Cómo es? ¿Dónde estará? Ahí está. Es un autogol, me parece. Sí. Sí, sí, no le parece eso. Partido clave, además. Sí, sí. Mirá. Este es Juan Fran. Sí. Mirá. Con la panza. Y Marcarián lo vio bien. Él lo vio bien. ¡Pablo Ledesma, de boca! Ayer en la Copa Bristol Libertadores, le dije... Había muchos del ranking de la Copa Bristol Libertadores. Es gol. Volvida de una lesión. Se lo dedica al 10. Pero, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa, Pablo? Todo el mundo lo festeja. Hasta la popular se abalanzó. Para qué te traje... Vamos a terminarla con esto, porque... Me parece que ustedes son todo gente de fútbol, que han jugado y miran fútbol. Y buscan cosas donde no hay. ¡Pablo, pará de festejar! No pará de festejar, Ledesma. Había... No había un gol. Buscábamos un gol que no había. Claro, no estaba. En offside. Estaba adelantado. Y encima, dos minutos más tarde. Pobre Pablo. Habló una noche de terror para él. Amonestado por el festejo al sacarse la casaca. No se saquen más las casacas, por favor. Bueno, a alguno lo hizo un placer, pero bueno. No, a la... No, no. No hay que hacer los jugadores, ¿no? Por favor. Segunda parísa afuera. Puesto número 8, José Rojas. En la previa del Clásico Chileno. Recibió cuatro goles la Universidad de Chile. Eh, frente a... Para que te tra... Pantofagasta y Rojas. Tan furos, tan inocentes. Epa. Tan naives. Epa. Naives. Naives. Me gustó la definición. Pero ¿cómo le voy a decir naives e inocente a Rojas? Pensé que estaba hablando de mí. No, 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 no. Es de él. No, no. Yo le tendría que decir cándido. Vehemente. Mourinho con José Rojas y pobre error del capitán de la Universidad de Chile. Me encanta esa casaca de la Universidad de Chile, eh. Es... Es... Dirk Kautz. Puesto número 7 en Fenerbahce. Este es el partido de hoy. De hoy. Para que te tra... Hay que... La verdad es que no es agradable vivir una situación así, pero bueno. Bueno. ¿Vio cómo le dice Juan Vino a Dirk? Dirk. Le dice Sopita. Claro, Sopita Cuit. Digo, Gerard Piqué opinó. Imagínate que si no es placentero lo de Fenerbahce, imagínate lo de Barcelona. Y esta semana fue duro. Alfredo Moreno de Lloros ante Palmeiras. Copa Bristol Libertador. ¡No! Condiciona muchísimo el juego de ataque. Sí, sí. Mirá Xavi, eh. Mirando la Copa Bristol Libertador. Con el lío que tuvo esta semana con Barcelona. Sí, el Xangu Moreno que luego se fue reemplazado. Mirá, es gol. Dale, Xangu. Le agarró muy abajo. Mirá, si ha hecho goles esa gente de arco. Después, el número 5, Gerard Piqué. Él me pidió que le insulte por mi corra. Mirá, claro. Orión se lo puede tomar con una sonrisa porque él ganó esta semana la Copa. Pero Gerard Piqué se comió 7. Dos partidos y encima le hizo uno en contra. Centro de Ribery. Cuatro. Puesto número 4. David Bogan del Sunderland. Por un error. Nos complica todo el partido. Sí, sí. Ah. El gol de Gabriela. El gol de la Corp. Mirá, pero por favor, esos muchachos. David Bogan se llama, señores. Y el gol de la Corp aprovecha. Sexto y último gol del partido. ¿Lo dejó pasar? Sí. Además que el pase atrás del defensor fue una cosa de loco. Rogelio Funes Mori. Para que te trago. No estoy cansado de eso. Basta ya. Empecemos a ver el fútbol en otra dimensión. Mojarra también está cansado. Se quiere morir Mojarra. ¿Ustedes creen que tenemos 3D? Sí. ¿4D? Sí. ¿5D? 5D. Otra dimensión, dice Marc Arián. Fernando Márquez, de Belgrano. Antonio Conte, le gusta mucho el fútbol argentino, me dijeron. Es gol, dale. ¡No! Es una vergoña. ¡Epa! Es una vergoña. Se enoja mucho, Antonio Conte. Además que, imagínate si se enoja así con un gol errado por un fútbol de Belgrano. Imagínate uno de Juventus que era un gol. Sí. Lo mata, Antonio Conte. Qué mara eso. Dale, entra. La sacan entre los defensores. Dale, metelo. Apuesto número 1, Maynor Figueroa. Le da la pelota Joel Robles, del Wigan. Intenta sacar y marca a Garen Drake. El que te marca es Garen Drake. No. 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 Hoy nos tenemos que ir todos. Sí. Yo por malo también. Sí, es difícil que te pase eso. ¿Quién cumpleaños hoy, Walter? Maynor Figueroa. Maynor Figueroa cumpleaños, pobrecito, Maynor. Pero el arqué. Mamá. Y encima el que te marca es Garen Drake. ¿Para qué te trajo? Un bolillo, vamos a ver. Bueno. Bueno. Bueno, ¿eh? Me gustó. A mí también me gustó. El último fue terrible. Pobre, encima el regalito de cumpleaños, ¿no? Para que le hiciste, Walter, a Maynor Figueroa.